Dile a la montaña delante de mí, quítate bien el mar, échate. Dile a la montaña delante de mí, quítate bien el mar, échate. Creo yo que las cosas que sí declaré, pasarán si yo creo en Dios. Pasarán si yo creo en Dios. Dile a la montaña delante de mí, quítate bien el mar, échate. Creo yo que las cosas que sí declaré, pasarán si yo creo en Dios. Pasarán si yo creo en Dios. Caminaré ante el Señor, aunque no pueda ver. Dile a la montaña delante de mí, quítate bien el mar, échate. Dile a la montaña delante de mí, quítate bien el mar, échate bien el mar, échate bien el mar, échate bien el mar. Dile a la montaña delante de mí, quítate bien el mar, échate bien el mar. Creo yo que las cosas que sí declaré, pasarán si yo creo en Dios. Dile a la montaña delante de mí, quítate bien el mar, échate bien el mar, échate bien el mar. Dile a la montaña delante de mí, quítate bien el mar, échate bien el mar. Dile a la montaña delante de mí, quítate bien el mar, échate bien el mar.